Muy buenas gente, estamos dando un nuevo vídeo El vídeo de hoy es una partida de la Duocas Cup Antes de nada, por favor, os pediría que todos os suscribieseis Ya que soléis ver más mis vídeos La gente que no está suscrita que los que estáis suscritos Y joder, no os molesta nada dar un botón Y te apunté a los 100.000 y me haría bastante ilusión Pues poder tener ya mi primera plaquita de YouTube De Europa, que estuvimos jugando el otro día Moniz y yo, que bueno, las primeras partidas Yo no sé cómo lo hago en las cascas Que siempre me pongo en la primera hora, hora y media Top 100 de Europa siempre Y en cuanto estoy ahí, empiezo a panicar Ya que las primeras partidas cuando son lobbies Contra bots, pues la verdad que siempre suelo Estompear, en solos, en duos me hago muchas kills Y esta es una de ellas, y poco más que contar Una partida de full W por todos Y yo lo que no entiendo es que hay gente que a veces hace 40 pepos, hace 40 kills, yo me una vez Hizo 40 kills, y es que nosotros no nos encontramos a más Y eso, queda esta semana la última Las últimas cascaps de duos y de solos Que bueno, intentaremos por hacerlo, yo creo que me estoy diciendo Bot de las partidas y he encontrado el fallo Que cometo, y es que os lo voy a decir así Un poco por encima, es que yo en la primera hora consigo Muchos puntos, rollo 35-40 Que está bien, pero la hora del medio Que es la difícil, ya que las lobbies Cuando son las stackers, es la que me tengo que procurar Para jugar lo mejor posible Ya que siempre en esa hora, imagínate entro Empieza a las 7, son las 8 y 5 Y tengo 40 puntos, a las 8 y 53 Tengo 42, y eso es porque Muero con una kill top 29 Y muero con una kill top 28 Y tiras una hora, y lo que tengo que procurar Esas dos partidas, pasar de 40 a 50 Ya que la última hora, que es el hot drop, poder asegurarte En las 8 partidas que no están tan stacket Esos puntitos, y nada más Espero hacerlo esta semana En directos, que estaremos machacando lo duro Un poco más, espero que os vayan vuestro vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Lo pillo yo, eh Lo pillo yo Lo pillo yo Lo pillo yo Vale, nice No me hace pa' aquí abajo Está ahí dentro, eh Lo sé, lo sé Voy a quitar este Voy al cofre Hay uno aquí Mátalo, pite Eran dos No tengo balas, eh No malo Me di 60 este, 14 guay Me ha copado, me ha copado Vale, vale Me ha copado, me ha copado Vale, vale 14 guay está este Me ha hecho dos kills allá abajo Voy a salir por derecha para lutar un poco Voy a salir por ahí Voy full, voy full Estoy chilling yo Me di 14 guay, tal que se metió dentro Vale, bueno Tengo spas Uff Oigo pasos a mi izquierda Vale Estoy encima tuya Voy a picarme la bandera esta Amigo aquí creo Sí No sé Y el midas debajo Están aquí dentro En esta columna Conmigo aquí 50 Uno de vida Uno de vida Uno de vida Bueno Cuidado Pedro 120 Ha declapeado Está muy low Le busco He baneado creo No Ha salido ¿Aquí? ¿Cuánto? ¿Contigo? Bueno Vale El midas está en el medio Y creo que ha quedado todo duro Sí Voy a buscar Voy a buscar tag El duro que ha quedado Vale Están tirando movidas Voy contigo 51 Ah no, es un bot Un puto bot Están aquí abajo No sé Tengo tres balas solo de escopeta Toma Están aquí conmigo Aquí dentro Voy, voy, voy Tienen a Tommy Me está apuntando Toma, balas de escopeta Este tipo Ok Está aquí a la derecha Conmigo Eh... 90 Vigo, vigo 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 Llegó el 200 Nosotros mismos Vale, nice Vale Vigo Y otra la Tommy Pillo med kit Me tiro med Voy a abrir la movida Toma Sí, sí, voy abriéndola Vale Te doy 16 Cracket Cracket, cracket Tiene minigun Cuidado Tira Lo he crackeado de la minigun Buenísima ¿Qué ha hecho? 50 ¿No matas? Sí El otro está aquí Pasando Dejándolos Aquí abajo Te pican picas a 20 Muertos Tiene picas sin querer Quería pegarla para el mantra Que salió ¿Qué ha hecho Claude? Joder ¿Cómo iban estos, tú? Pobrecitos Eh, más gente, Pepe ¿Dónde? En 83 Una maniac La veo sola, eh Bueno, va a tener el pan detrás Y se están pegando en zona, además Vamos a por él Están andando muy duro en zona Voy a darle a la maniac ya, eh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Buena, son pre-kills Vamos Cuidado, gente a la izquierda ¿Está con...? ¿Qué coño tiene? Estoy viendo contigo Enter Buena Hay otro dúo aquí, eh Sí, sí ¿Un D más? Un heavy en el fondo Cuidado Hay muchos dúos, eh Muerto uno Nice El rival encima tuyo uno Coño, me han reventado, eh Vale Vamos a gelear Sí, gelean Tiene más paz, así que no me preocupo No era una guerra Arabajo ¿Vos estamos? Un lleva un golpe Me ha dejado una de vida ¿Me han dejado una de vida? ¡Oh,o,o,o,o! Que ya si me pega Aguanta Sí, a mí igual Son de miedo Cuidado, aquí hay alguna gente ¿Te agona, eh? ¿Querás quedas? No he dejado uno de vida Un lleva Muerto Buenisima, esta buenisima también, ¿eh? Le busco Vale TP, man Foneado Eh, hay rockets de PP No puedo Vale, man, zonate la zona Vale Vamos a subir Llamo el medkir Eh, ahora te tiro, vamos a llegar a zona y te lo tiro Mira las auras Las bots de mierda, ahí están Vamos, llegamos a zona, te doy el medkir Ah, ok Matos, yo me gasté bastante Te puedo, te puedo explicar Venta mi box ¿Tienes algo para darme a la mitad? No, un mini Vale Vale Uno de vida, 60 wide Hay que tener cuidado Uno de vida, 30 wide Buena Yo he coneado mi box Hay de todo aquí Hay que llevar rockets, yo creo, para ganarla Vámonos Llevas rockets tú Si, si Bien hecho, bien hecho Hay mini guns mítica, eh PP Da igual, que lo den por color No, me quito el fusil, me quito el fusil Me llevo la mini guns mítica ya Uno de vida, muertos los dos Buenísima De kills, bien hecho Madre mía, pero que he matado aquí, bro Los gurita, los gurita Cuarta Hay heavy que me lo voy a llevar Hay el urfish, hay flopper Están en... en shark, pero no están dentro creo Hay... habrá muchísimo más, no? Me ha dado con el... no sé con que me ha dado Con el silenciado, seguro No me jodería Tira esto y me tiro un gordon Ok ¿Cuántas kills llevas? Eh, diez, tú Siete, vale, diecisiete Vale, vale Quedan ocho, votamos a todos Voy a pillar la escar de la sky, eh Vale, ¿me la dejas la escar? ¿La quieres? Si, que yo también meto todas Toma, vamos a por estos, el tiro Eh, vale, como quieras Hay que tener cuidado, que no me van a deletear en el aire Ah, no están ni abiertos, son malísimos Ando a otro lado, eh, pepe Una de vida, una, muerto Soy muy blanco, pero que la peja la pepe Por cola Buenísimo, ¿hay gordos? Mmm, no Tengo minis Podemos volver al loot de antes, eh A ver Ahora que te cerro, eh A mi me rento de volver al de antes Renta arriba, en nuestro loot Allí ¿Dónde está? ¿Cuánto? Nice ¿Cuánto soy yo? Allí hay otros Mierda, se ha matado Cuidado, pepe Te doy con la minigun, le doy duro Veintiuno, veintiuno Doble, veintiunco Buena Es veintiuno, veintiunco otra vez No está cracket aún Nos quieren tirar, pepe Nos ha tacheado Nos voy a fundir a rockers, eh Y yo a minigun Tengo energía de subir El bot ¿Qué hace? 115 Buena Uy, perdón Te he tirado a ti sin que ver Veintiuno, veintiuno, veintiuno Cuidado, pepe Cuidado, pepe, te apunta del otro, eh Del otro bot Cracket, gestor Este tipo creo que está solo, eh Sí, sí, está solo Joder Ah, chill, nos vamos a llevar nosotros las kills Este quiere volar, este quiere volar, eh Sí, sí, nada, ese muere en el aire, eh Si lo dejas que vuele, ese muere en el aire, créeme A ver si vuela, a ver si vuela ¿Tiene rockets? Eh, sí, bro, full-tone Te he tirado todos Ese pavo, ¿qué hace? Está nadando A ver si estáis Que lo dejo Eh Queda de la zona Queda de la zona Queda de la zona Vale, vamos Queda de la zona ¿Cuántos kills al final? Sí, a lo mejor no hemos hecho 20 o algo